Nacional de Chile, vamos con un musical que nos presentan todos ustedes, ¿sí? ¿no? Ah, son los nuevos, ah, ustedes ya hacen aire a descansar ya, todos los nuevos. Entonces, en espera de la decisión del jurado, nos presentan la música de la próxima producción del área dramática de Televisión Nacional de Chile, esto es Puertas Adentro. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme, sus labios se abrieron al par a decirme, ya no te quiero, yo sentí que en mi vida sé perderme en abismo profundo y hoy negro, como mi suerte, hice hallar el olvido, al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barreras, a pesar de la diferencia, yo que amo cada vez más, aunque estemos en distintos bordes, una maldita cara social, pobre, rica y muy pobre, eso no nos puede parar. Ajá, ajá, ajá. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Bien, muchachos! El lunes este estudio es de ustedes. Los nuevos talentos. Solo nuevos talentos de rojo, fama contra fama. Aquí hay bailarines, aquí hay cantantes, hay jóvenes de toda la comuna, de la región metropolitana, de la Florida, de Maipú, de las Condes, de Vita, de la Granja. La segunda generación de rojo. De todas partes son jóvenes como tú, que tienen ambiciones como tú, que sueñan como tú. A partir del lunes se toman este estudio para mostrarnos lo que quieren, para mostrarnos sus sueños, para conocer sus realidades. Esto es Rojo. ¡Fama contra fama!